saludos que tal hoy voy a seguir con python vamos a poner esto en maximizar vamos a centrar un poco y nada vamos a continuar por donde lo dejé creo que lo dejé por aquí no sé si se verá en la captura vale creo que si yo le doy aquí ls creo que lo dejé en descargas puede ser ls cd programa ls vale vamos a abrirlo con atom no vamos a usar mejor de mi pato no por esto ya me lo hice vamos a mirar manual a ver lo que esto es para hacer el coseno rabián estoy esto es para hacer una raíz cuadrada vamos a ver si hay algo que tenga un poco más de chicha un poco más trae justicia esto va a ponerlo porque yo no sé qué es lo que pone justificación derecha vamos a abrir otra terminal y pestaña vamos a poner aquí por supuesto se escucha el audio no vamos a escuchar el micrófono no hay no hay no creo que es así justific y bueno aquí tomas a ver qué me parece no define creo que esta creo que esto por aquí arriba tiene que por aquí arriba lo crea o algo no eso no lo tengo yo bien escrito creo que no está bien escrito no rgh e e e e intenta ponerlo con comillas en plena con nada pasamos de este vamos a seguir adelante no no se me me no me 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 Es que siempre es lo mismo O sea Vamos a ver Escribe una función llamada Squadera Vamos a hacer estos ejercicios Y por lo menos No Vamos echando la tarde haciendo ejercicio Vamos a abrir aquí Atom Vamos Vamos a escribir un nudo Una nueva de hecho Ejercicio 1.py Vamos La traducción es Escribe una función llamada Squadera Que reciba De parámetro llamado T Vale Vale Nosotros Por aquí Death Square Vale Que haga el Vale Creo que es así Float Creo que es así De todas formas Lo vamos Lo vamos Viendo Se me viene la gaúmita para arriba Cuárete Ehm Ehm Vale Import Vale Matemáticas Como era Para importar Ehm Import Ehm Voy a ver Voy a dar aquí Por Match Mt T Igual Mt 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 Punto Bueno Vamos a ver Sqrt éste pero esto lo voy a quitar e e e e igual es cuare 5.0 eeeh print str t a ver que es lo que pasa eeeh ta 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 sin titulo ds ejercicio python ejercicio 1.pack vale vamos a intentar quitarle a la t a ver que es lo que hace vale es fuerte ah vale vale espérate me he olvidado poner los dos puntos aquí ahora en teoría debería funcionar me funciona el primer ejercicio ya está hecho vamos a ponerlo aquí como que el primer hoy como que aquí el primer ejercicio ya está hecho vamos a añadir otro parámetro llamado length to square vale eeeh vale eeeh eeeh añade otro parámetro llamado length to square modifique el cuerpo del length eeeh 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 ahora vamos a poner aquí jose vale eeeh 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 el tamaño de la palabra es eeeh 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 le pongo aquí eeeh lo pongo aquí stdb le 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 damos a guardar lo ejecutamos nuestro terminal perfecto no sé si se estará viendo en la pantalla bien aparece a lo justito pero parece ahora vamos a ya tenemos otro ejercicio 8 la función lc al rt vamos a ver aquí tengo que hacer vamos a ver si entendió bien el ejercicio lc que más pone este en la otra pantalla porque si no es que no tengo tan mala memoria que no me acuerdo ni de lo que escrito en un momento vale por ejemplo la palabra como año que no sé si peyton utilizará la ingle de todas formas es una y en mi instituto me enseñaron que era una mala alternativa no sé cómo como lo enseñará en vuestro instituto vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah la palabra no para un mejor nombre un tractor mmm vale creo que es así vamos a ver a igual mt 11 18 vale vale no sé si esto se podrá hacer creo que no ya no me arriesgo voy a complicarme aquí la vida ahora funciona perfecto no sé si lo veis bien bien ahora bien copia copia square y cambia el nombre a polígono vale vale ok y le cambio el nombre a polígono vale vale añade otro parámetro llamado n vale 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 no 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 crea añade otro parámetro n y modificale vale con vale copia a ver copia ok vale que lo que lo entiendo cambiará el nombre a polígono vale eso ya está hecho Añade otro parámetro llamado n, vale, eso está hecho, modifica n signo, vale, es decir, es decir, bueno, vale, 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 esto es el número de gado, vale, ¿cómo se calculaba el número de gado de un polígono? Vamos a ver, vamos a poner, polígono, vale, creo que es así, vale, vale, vamos a hacer una cosa, vamos a copiarla por aquí, vamos a hacernos un comentario por aquí, vale, ahora vamos a poner aquí, a propósito, aquí se me olvidó poner, no termino el ejercicio, ¿verdad?, se va a ponerle aquí, no, esto lo vamos a quitar, y vamos a ponerle, esto en verdad es copiar en verdad, esto es n-2, joder, n-2 multiplicado por 180, dividido entre n, no, 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 no. es que no sé si esto se estará viendo o si estoy aquí haciéndolo a tutiple p igual a polígono pongo aquí esto 50 lados, espérate creo que esa era un poco vale bien, ya aquí aparece el resultado bien, otro ejercicio que lo quitamos encima escribe una función llamada CERCULO que agarre turp3, turp3 no sé qué significa turp3 no sé qué significa turp3 vamos a irnos aquí translate no sé qué me gusta no sé qué es pero ya está Vamos a ver. Tultra, vamos a ver. Ah, creo que Tultra es 3. Radio es R, vale. Lent por N. No, no. Per culo. Toma la T, toma la R. Número de lados. Vamos a ver. Al final esto es Google, ¿verdad? Convertir. Figuro. Poligono. Radio. Radio. Tampoco se entiende el ejercicio, yo. Es fuerte. Vamos a ver. Esto era lo que nos pedía. 2 por pi por R. Pero es que esto no... No es el perímetro. Esto no... Refactorización, vamos a ver. Uf. Esto son... Bueno. Como siempre. Si se puede hacer, se hace. Si no, se pasa al siguiente. No pasa nada. Que se escriba documentación. La documentación se escribe más o menos como yo lo he escrito. Python... Con la almohadilla. Se escribe aquí... Esto... Hace tal... Etcétera. Pero vamos que... En Python, como es un lenguaje muy... Muy parecido al lenguaje... Natural en verdad. No hace mucha falta hacerlo. Pero bueno. Siempre es bueno hacerlo cuando... Cuando se hace un poco... Un poco... Un poco... Un poco... Vamos a complicar el código. Esto son los booleanos... Tal, tal, tal. La lógica... Tal, tal, tal. Vamos a pasar a los ejercicios que es lo interesante. Vamos a ver... Vamos a ver... Ejercicios... Vamos a ver... Ejercicios... A ver... Escribe función llamado... CheckFermat... Que... Que tome... Los parámetros... A, B, C y N... Y... Me calcule... El teorema de Fernand... Es decir... Esto... Si A elevado a N... Más B elevado a N... Es igual a C elevado a N... Eh... All is more... Vale... Ok... Eh... Vale... A, B, C, N... Vale... Vámonos aquí... Esto lo vamos a guardar... Vemos aquí... Condicionales... .pi... Vamos aquí a definir... Eh... ¿Cómo se llama? Bueno... Mm... Fermat... Eh... Mm... Fórmula... Creo que eran... 4... A... B... B... C... Y... N... Dos puntos... Vamos a ver... A ver... A ver... Yo lo voy a ponerle... Eh... Vale... Vamos a importar la librería Match... No recuerdo si es con M mayúscula... O con E minúscula... O con E minúscula... O no... Cuando pete... Espérate... Me falta... No... No... Aquí... Creo que lo tengo puesto en... Vale... Con M mayúscula... Con M minúscula... Perdón... Vamos a ver... Eh... Q... A... Q... B... No... Q... Q... C... Vamos... Me doy a... Todos... Igual... Eh... Vemos aquí... X... Eh... Ehm... Fart... Mmm... ¡Vale! Vale... Aquí hay que poner P... y aquí hay que poner C y aquí poner IF ehm va ZOOM A Y igual uah bien ah 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 creo que era así vale voy a mirarme el IF pero me extraña que sea así porque si no como se pone el ELS ah 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 vale me pon así pero no ah ah no ah no No Con F Con F Malo Vamos a buscar Eh Cumple Fórmula De la plaza Vamos a ver Bueno 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 Vale 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 Pero es que no No hay ningún ejemplo Fórmula de Fermat Fórmula de Fermat Ehh 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 Ejercicio Ejercicio Vamos con ejercicio Vamos a ver Porque esto me están echándome un poco las narices Ehh 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 15 12 para que Python sepa que estoy hablando de valores flotantes no me acuerdo como eres bien, pues en esta ocasión nos ha dado verdadero vamos a vamos a intentarlo con 25 vale, porque a ver si hemos tenido suerte y también de verdadero vamos a intentarlo con bueno, para empezar, ¿qué cojones era la fórmula de Cernat? es que esto lo di yo en el instituto pero es que yo no me acuerdo qué cojones era el teorema de Fermat es que me suena un montón voy a ponerlo en Google vamos a ver vale, que encima esto es un teorema que siempre sale sale verdadero claro, con esto de que yo estoy buscando aquí el agua azucarada vamos, que no me va a salir en la vida pues nada vamos a ver es que vamos, ni aunque lo ponga por 3 ni nada, ¿no? ¿cómo intentarlo por 3? porque creo que esto bueno esto para los matemáticos en fin vamos a seguir mirando aparte de este condicionado cual más había claro puedo hacer un Forage vale, voy a intentarlo intentarlo con un Forage un For vamos a ver vamos hacia un For aquí en Python vale For Python y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a ponerle aquí la Aiken y aquí le voy a ponerle 1000 Venga, vamos a jugar a Serdigo a ver ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a intentar hacer una cosa if a igual, igual a false false vamos a ver, vamos a intentarlo así no hay forma no hay forma es que ya esto ya me pone a mi si bueno, si en vez de poner aquí la Aiken lo pongo aquí en N si no hay forma de la Aiken la Aiken que resulta que explota vamos a seguir mirando ejercicio vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a intentar vamos a intentar hacer la función de Hankerman aquí en Python vamos a crear otro yo creo que por aquí voy a ir dejando el video de hoy porque import match vamos a seguir m, n creo que es así si aquí lo estoy viendo yo no me acuerdo si en este lenguaje de programación era separado o si era, es que no me acuerdo si era separado o era o era todos juntos, es que no me acuerdo no me acuerdo, vamos a ver a ver vale, vale vale, eliz me acuerdo Gracias por ver el video. 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 Bueno, vamos a intentarlo. Voy a ponerlo todo con if. Y así me quito yo de historias. M. Mayor. Mayor. Acero. Y. N. Mayor a cero. N. N. Más uno. N. Más uno. Cero. 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 N. Cero. 1.1 perdón y aquí pongo A M, M, E A ver, M, M, M ,M-1, M-1, 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 M-1 N, S, Z, R, N, M F STR Y pongo aquí M Vale Ok A ver Pongo aquí por ejemplo Vamos a ver que es lo que aparece Aquí a guardar Y a terminar Aparece un error No Esto aparece Esto es del otro que tenía Vale Print Vale Sintaxis S Ehm Bring it Bueno Tengo la policía Que viene una cosita Para el señor divino esta línea Línea número 13 Tengo una publicidad Así yo me quito esto Los puntos de aquí Línea 13 Tengo una cosita Solo por curiosidad Voy a mirar la solución a ver qué es lo que me aparece no aparece la solución voy a poner el voy a poner el if n n n a ver si está línea 10 claro porque esto no 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 devuelve nada no dice dónde tiene que estar la solución vamos a retornar m vamos a ponerlo así vamos a fijarlo en otro programa vamos a ver qué es lo que hay por ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver es raro porque está hecho exactamente igual como yo he hecho bueno si alguien ve qué error he tenido que me lo comenté en los comentarios de la cosa vamos a ver no puedo hacer vamos a ver vamos a ver un momentito he visto algo ahí que que me me ha resultado un poco curioso curioso vamos a ver voy a ver la cosa vamos a ver 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 a ver es o chau 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 ¡Gracias!